Jamás en mi vida jugaré PVZ chino, es que solo miren eso, que carajos es esa vaina, no tiene ningún sentido Hoy vamos a probar uno de los mods más pedidos en mi canal, el Plantas vs Zombies Hybrid Mod Que te convertiste en aquello que juraste destruir Donde habrá nuevas dinámicas no solo de nuestras plantas y de los zombies, sino que tendremos escenarios completamente nuevos Pero que es eso, parce, pensaba que sería un mod tranqui para jugar de chill, pero sí que me equivoqué, porque hay niveles muy locos Tengo miedo, tengo miedo Bueno, ya caí en la tentación del PVZ chino, así que sin más demora, empecemos Primer nivel y tan rápido vienen zombies chetados, wow, wow, pero que son esas plantas, un girasol unido a un lanzaguisantes Productor de sol y atacante al mismo tiempo, que planta más chetada, en verdad que no, esta solo sirve para los primeros niveles Un topo combinado con zeta solar, cuesta cero y cuando explota deja soles, genial Tenemos una nuez que es plantorcha también, una especie de café que también da soles, incrementa su tamaño con el tiempo Una peta cereza solar que nos da soles por cada zombie que mata No tiene sentido Y por si esto fuera poco, una y el aguisantes que es rabo de gato, tira dos proyectiles que buscan a los zombies Acá todas las plantas están demasiado rotas, huevón, así los zombies nunca podían hacer nada Y me doy cuenta que acá recolectamos los soles solo con pasar el mouse por encima ¿Pero qué? En verdad que acá los soles se recogen automáticamente y no tienen nada que ver con el mouse Y aunque es cierto que acá el spam de zombies aumenta, muchos zombies con cubos y con puerta Pero con este batallón que tenemos, no les tocó nada y lo completamos Y nos dan una carnívora combinada con un ajo ¿Carniajo? Que no se come al zombie, solo lo asquea y lo cambia de lugar Vaya miércoles de planta Tenías un solo trabajo ¡Uno! El zombón y lector Que cuando pierde el periódico va bastante rápido Tanto así que acá se me llevó una podadora Ah, pero la carniajo sí se lo come de un bocado Bueno, por lo menos mantienen al zombie ocupado Desbloqueamos a la Repectus Que hace lo mismo del cactus del PVZ Heart Mod Sus disparos atraviesan los zombies y golpean a todos los de la fila Aparece el zombie saltarín pero no está modificado No jodas pana ¿En serio usted es zombies igual de inútil que en el original? A la vaina, ¿pero qué es eso? No es saltarín de la bolera Igual con tanto daño, muere fácil Y recién me entero que acá separan las monedas de plata Las de oro y los diamantes ¿Por qué lo hacen así? Ni idea Desbloqueamos a la Z de 0 más Z Y pasamos a la noche Es la misma Z de 0, solo que ahora le podemos colocar una planta encima Y teniendo en cuenta que es gratis, la verdad es que es muy buena Sin complicaciones, desbloqueamos el girasol más la Z solar Debe estar rotísima para dar soles Y mírenme este pana, por fin algo de sabor en el mod Ahora sí viene lo chido Y vaya que sí es molesto Porque como siempre vienen con una puerta o con un cubo Aguantan mucho Y si no tenía la nuez para tanquear Me destrozaba las plantas Y sinceramente pensaba que la Z girasol estaría más rota Solo da soles que suman 40 Así no creo que aguante usarla A la miércoles Claro, tiene sentido que crezca por la Z solar Y ahora dan 75 soles Desbloqueamos la humompulta congelada Que congela a todos los zombies de la fila Y también en cada tiro lanza una sandía congelada Esto es muy random, en serio que sí Y ahora nos dan la mina come piedras Lo siento si estoy yendo demasiado rápido Pero hasta el momento todo ha sido muy fácil Y no hemos tenido zombies nuevos Estamos arrasando Así que al parecer no hay más diferencias con el PVZ normal ¡Mira, mira! No tenemos césped Y la única forma de plantar es con macetas de cero Y aunque este zombie puede dar un poco de miedo ¡Este es el diálogo y no mames! Con tantas plantas que tenemos no duran mucho Y por si te lo preguntabas La mina come piedras Quita la lapia y después deja una mina Que después esta nos deja soles A la vaina, ¿qué es eso, parce? La ignoceta, aunque un poco rara Parece que está sufriendo Por favor, matame Y tenemos al mega zombie all-star Al parecer desde ahora sí se va a complicar el mod Sigan bien Apenas estábamos armando nuestra base cuando ¡Hemos vuelto! ¡Corte la gran puta! Que mejor ocasión para probar la nueva ignoceta ¡Parse! Un zombicain con cubo y puerta de nuestro lado ¡Uf! Mírame todo ese poder, papá Seguía jugando normal cuando me fijo en esto ¿De dónde carajo salió ese cráter? ¿Cómo la petaceta va a dejar un cráter debajo de una planta? Y ni siquiera tengo la petaceta ¡Ahhh! No había visto este zombi nuez Que al morir deja un cráter Y por si creyeron que solo pude con el mega deportista por la ignoceta Pues... ¡Uf! Sí, estamos muy rotos, pana ¡Pero qué vainas es eso! Me recuerda a este monstruo de la espada del Silent Hill Y es inmune a la ralentización, loco Este zombi no va a morir nunca Pues no, ya murió Y ahora nos dan la Zeta Miedica Solar ¡Oh! Aquí también está el Michael Y con un casco de deportista Probamos la nueva Zeta Y creo que ataca un poco más rápido que de costumbre También da soles, aunque no mucho Diría que es una planta que no vale la pena Pero antes de que me papíen de nuevo Voy a esperar si... ¡Ah! Ahí está La propia metralleta, pana Pero ni así creo que valga la pena llevarla Hasta que por fin apareció ¿Qué pasó ahí? Si no lo vieron El zombi Michael, aparte de invocar bailarines con cono Invoca al zombi bailarín Que a su vez invoca más zombis, parce Esta cosa es real, hijo A ver, a ver Creo que se nos está yendo de las manos ¡Ay! ¡Oh my god! Menos mal tenemos al zombi stain Para que limpie toda la fila Después vinieron más Pero ya con tantas plantas en nuestra base Estos no duraron mucho Y nos dan una de las plantas machetas de todo el juego La hielaguisante es congeladora No sé cómo llamarla Cuando vemos que se está complicando Como acá con el zombi y con dos mega deportistas en el jardín Así es, llena toda la pantalla de disparos de hielaguisantes Acabando con todos los zombis ¡Brutal! Y aunque aparece este pana con pogo Con tanto daño la verdad es que no duró mucho Desbloqueamos una especie de nenufar guisante Eso significa que vamos a la piscina Y no sé por qué pensé que podría usar las macetas de cero Pero no Obviamente estarían dormidas ¡Qué pendejo pana! Y la nenufar funciona igual Solo que ahora dispara guisantes En verdad que esto no me deja de sorprender Nos dan otra congeladora que funciona como una pera con efecto congelante Y viene el buzo que acá tiene más vida por el casco deportista Y nos dan una de las plantas más raras de todo el mod La fuente de guisantes ¿Qué mamada? Por si hasta ahora no te había parecido demasiado chino el mod Créeme que esta te hará cambiar de opinión Y ataca para todos los lados Así que decidí combinarla con la nuez plantorcha Para tener guisantes de fuego Y aunque por un momento creí que se me iba a explotar el PC Solo mirame esa calidad papá Estas arrasaron y completamos el nivel ¡Guau! ¿En qué momento hicieron otra piscina? Y por fin nos toca contra un Zombistein ¿Fue problema para nosotros? Pues no Así vinieran con cubos y cascos Con tanto daño no duraban mucho Y más que teníamos a la Zampaceta Nos dan la pincho hierba amarilla Que aparte de tirarle mantequilla a los zombies Es muy buena para destruir los carros gigantes Aunque estos igual dejan un Zombistein ¡Ah! Y también tenemos la plantorcha congelada Que al igual que el PVZ Hard Mod Hace que los guisantes tengan el daño de juego Con el efecto de ralentización ¡Qué es toda esa madre, pana! ¡Ay! Creo que ya valí bien Y aunque se me terminaron llevando las dos podadoras Menos mal, fue cerca de la aorta final Y pudimos acabar con los zombies Pasamos a la niebla Ahora tenemos una nuez Marceta gigante No sé por qué aparece solo la mitad Que es muy efectiva para los buzos Por su vida y daño Y como no tenemos más de momento Nos toca iluminar con las nueces Ahora tenemos la planterna Que aparte de quitar la niebla Tiene un efecto de ralentización a los zombies Que estén cerca de ella Lo que no sé es si esta también hace daño Y parce, la verdad los niveles están muy repetitivos Para no decir aburridos Vamos, tráeme algo nuevo, mod ¿En serio hay un Michael colgado del globo? ¡Ay, por favor! ¡Tienen que admitir que esto es genial! Pero es más por las risas Porque el globo muere rápido Y ya de ahí el Michael pasa a ser un zombie normal Bueno, normal entre comillas Sigue estando muy fuerte Desbloqueamos una estrella pincho hierba Y... Pero, pero, pero ¿Qué es esto? ¿En qué momento salimos de la casa Y nos fuimos para... Para... ¿Dónde carajos estamos? ¿Y si vieron el agua? Ahora no es una piscina Sino que es un río Y yo me imaginaba que habrían corrientes Que empujarían a los zombies En diferentes direcciones Algo así súper bacano Como en el PVZ3 Pero no Es una decepción saber Que es la misma mier... Con la diferencia De que tengo que usar macetas Para plantar en la tierra Decepcionante Y de nuevo avanzamos sin ningún problema Ya no vienen zombies nuevos Pero sí más plantas Como la estrella que vimos anteriormente Que hace su ataque normal Esta doble catapulta Que también es rabo de gato Así que sus ataques siguen los zombies Una no es magneto Que es escudo Y magneto Bastante claro Una guisantrayadora coltapulta Que vaya que sí ataca rápido Y yo pensaba que estaba cerca de terminar el juego Porque ya habíamos pasado por todos los mundos Día Noche Piscina Niebla Y algo parecido al tejado Pero no Nos devolvieron al inicio Solo que ahora sin césped Completamos otro nivel Y nos dan un regalo ¿Por qué me dieron un regalo? Por un momento me imaginé Que me habían dado minijuegos O algo así como en el pvz Pero no Si es una carta jugable Parce Y primer nivel especial Que tenemos en el mod A la vaina parce Son plantas aleatorias Una estrella congelada Un café que me dio soles ¿Pero qué es eso? ¿O eso? ¿Y esa madre qué? ¿Pero qué? Me salió una planta hamburguesa Que está rotísima Porque tira de todos los proyectiles Y la nuez que nos había salido Es la nuez de la bolera No estoy entendiendo nada Y cada vez se volvía peor En el primer intento No tuvimos suerte No salieron buenas plantas O eso creo No las conozco Ni sé qué hacen Y así es Como tenemos la primera pérdida del mod Vamos nuevamente Iniciamos con una calabaza cactus girasol Pero me sirve Porque por lo menos ataca Tenemos dos topos Y una especie de pera de la realeza Me genera mucha intriga De qué hará Guau Un topo jalapeño Y me estaban saliendo Puras babosadas Hasta que La primera gasoceta que veo Y tira mantequilla Loco Esta sí sirve Carnívora pincho hierba Tuve suerte De que justo al frente De la gasoceta Me salió Una nuez O eso creo que es Y teniendo toda la suerte Del mundo Me saldrá una de las plantas Más chetas De todo el juego La margarita dorada definitiva No mames Bolton Eso no sirve para nada Eso pensaba yo Hasta que vi su ataque Pero qué carajo El meme se volvió Canon pana Ahora sí la margarita Es todopoderosa Pudiendo acabar Con cualquier zombie Pero qué es esto Me salió Un perro caliente Una jaula Que no sé si hace algo O será que es para atrapar A los zombies Dos más horcañón Que lanzan petasetas Y otra jaula Pero qué es eso Parce Lo completamos Y creo que ya tuve Más pvz chino Del que puedo tolerar En un solo video Soy omelo chino Así que díganme Si les gustaría Que les trajera Más niveles De este hermoso mod Aunque no sé Si faltan muchos O pocos niveles O si les gustaría Que les trajera Minijuegos O bueno Lo que sea esa vaina O esta otra cosa Y ahora que lo pienso No he visto la tienda Pero qué miércoles Es eso En serio Que no puedo Con este mod No puedo Como siempre parce Gracias por quedarte Hasta el final Se despide Bolton Adiós